Caminaré en tus promesas y en tu victoria andaré Caminaré con tus fuerzas y no me vencerán Dios es fiel, Él puede, es más grande el gigante que pueda enfrentar Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el todo está Glorioso, victorioso Soberano Dios en el todo está Infinito, magnífico Soberano Dios en el todo está Glorioso, victorioso Soberano Dios en el todo está